Para cantar un bambuco solo necesito ganas Y hasta las manzango vivas como este amor por mi patria No necesito ni un trago porque el alma se me embriaga Cuando se enciendan los cielos con el sol en las mañanas Ni permiso ni licencia necesito para nada Por Dios me dio este derecho desde cuando me arrullaba Pues es un derecho gratuito y su nariz llega a nada Pues llevo sangre de ardieros y viajas con a los paisas Para cantar un bambuco solo necesito ganas Y hasta las manzango vivas como este amor por mi patria No necesito ni un trago porque el alma se me embriaga Cuando se enciendan los cielos con el sol en las mañanas Ni permiso ni licencia necesito para nada Por Dios me dio este derecho desde cuando me arrullaba No es un derecho gratuito y su nariz llega a nada Yo llevo sangre de ardieros y viajas con a los paisas No importa si no hay un triple Si no encuentro una guitarra Igual yo puedo cantar un bambuco solo necesito ganas Igual yo puedo cantarlo como se me dé la gana Porque el bambuco está nuestro para cantar tan basta Yo he sentido desde adentro como este amor por mi patria No importa si no hay un triple No importa si no hay un triple Si no encuentro una guitarra Igual yo puedo cantarlo como se me dé la gana Porque el bambuco está nuestro para cantar tan basta Con sentirlo desde adentro como este amor por mi patria Amor 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 Amo Amor Amor Amor